Una persona que paró su camioneta, camioneta Duster, que ustedes están viendo la parte posterior de la camioneta en doble fila, esa camioneta pertenece a un hombre, un ciudadano paraguayo de 35 años, pero lo que más toma presencia en esta imagen es una camioneta EcoSport de color gris que era manejada por un hombre, un español de 65 años. Mirá lo que pasa, viene salir con la EcoSport, empieza a empujar la Duster, la empuja, la empuja, la empuja, tampoco la choca demasiado, ahí viene un camión, quiere salir el hombre de la Duster, pero hay alguien que parado le dice, pará, pará, ¿qué estás haciendo? Me chocaste la camioneta, ¿qué te pasa? Mirá lo que me hiciste, mirá, mirá, mirá como me chocaste atrás. Y ahí empieza la discusión, discusión que se termina a los 5 segundos, porque el hombre más joven, el de 35 años, el paraguayo, golpea de una trompada en la cara al español de 65 y lo noquea y lo tira al piso. Interviene inmediatamente la gente que estaba en el lugar, al hombre que fue golpeado no lo podían levantar del piso, le dio una trompada de knockout en el mentón y lo tuvieron que asistir, tomó intervención la policía, vino la Fiscalía de Flagrancia de Zona Este de la capital, la doctora Pelicori, lo tuvieron que trasladar al Hospital Ramos Mejía. ¡Gracias!